Contemplando el horizonte, recostada del tranque, pero frente a la caballeriza Me puse a pensar que el tiempo, a pesar de ser tan lento, va pasando tan deprisa Yo ayer era una niñita que andaba en el vecindario de camisón y cotiza Hoy ya me encuentro mayor, con una piel arrugada y el pelo color ceniza Las hojas del calentario me están dando una paliza, cada minuto que pasa es más fuerte la golpiza Y en pensar en lo que falta, todo el cuerpo se meriza Quisiera disimularla con una alegre sonrisa y hacerle creer al mundo que eso no me atemoriza Hay unas que traen arrugas y otras que vienen lisa ¡Gracias! El tiempo castiga al hombre, golpeándolo diariamente hasta que lo inutilizan Dejándole hondas heridas, latentes y dolorosas que nunca se cicatrizan Yo era llanera completa y de repente la vida se me ha tornado enfermiza No soy la misma de antes, siento que mi viejo cuerpo se me está volviendo triza Yo llegaba a la medianoche directo donde se guisa y me da un banquetazo de chinchuria y longaniza Y ese otro día amanecía tranquila y muerta de risa Ahora tengo una dieta que un médico supervisa Me prohíbe comer carne, chicharrones y chorizas Solo puedo comer ensalada y hortaliza